¡Miren, soy Sanji! ¿Tú te comiste la carne? ¡Sí! ¡Compórtense! ¡Como prisioneros! ¿Cómo pueden actuar así en una situación tan grave? ¡Pues estamos aburridos porque no podemos salir de aquí! ¡Por eso es grave, porque no podemos salir! ¡Acabaremos muertos si no hacemos algo! ¿Y tú qué haces dormido? ¿Ya es de día? ¡Ya es mediodía!